Música Ya estamos aquí, de vuelta Acá al lado mío está Chunkman, que va a estar jugando Mega Man 7 ¿Algo que aceptas? No, gracias por aceptarme al jueguito Es un juego súper entretenido Super Moncast también tiene muchas extras difíciles Y espero que me salgan todas Estuve practicando harto hoy día Así que, para que salga todo bien Y... Va a salir por el... Va a salir por el... Ice Jump No, ese no Ese salto es estúpido Pero... Y... Ya estamos listos, yo estoy listo por lo menos Así que... A la cuenta de 3 3... 2... 1... Ya Bueno... Como para ir... Hablando un poco del juego Eh... Mega Man 7... Eh... Succede... Unos cuantos años después de... O meses después... De lo sucedido en Mega Man 6 En el que meten preso a Dr. Wade Y el problema es que... Algo está pasando en la ciudad y Dr. Wade Y... Tapa... Eh... Mega Man va a investigar que pasa Bueno, no hay mucho que decir Porque la intro... Es una cutscene de 1 minuto 50 Eh... Claro... Son 2 minutos... Exacto en la cárcel Ya tomas control de Mega Man a los... 2 minutos... Eh... El... El famoso... Hermel Joe... Que... Auto le pasa... Este casco de Metul... Y se toma, ahí está tu casco Como... No, este no es el viejo Pero... Que tonto Mega Man 6 se queda con ese casco Claro No... 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 Eh... Eso... Este juego tiene muy buen... Muy buena música Así que... Ahí... Y aquí nos encontramos con Light Que nos explica que es lo que está pasando Algo que explicarles de por qué se juega la versión japonesa Que los textos duran menos Pero en este juego en específico Tiene un problema de que... Eh... La... 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 Mánica que te sale Puede vencer a... Cada jefe Es aleatoria entre Doctor Night Eh... Fueón y Auto Y a veces Auto es más lento Con Auto es más lento Y Light Siempre hay que ir a menos Entonces... En promedio Eh... A diferencia de la versión americana Que siempre sale Auto es más lento En promedio Se salva más tiempo Pero... Se puede dar el caso De que la versión japonesa Sea más lento O va a apostar a... Que va a salir Y... 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 Que le entra... Que le entra... Tu golpea Eh... Por el hecho de que... Al final del nivel Hay una pelea con... Vas Eh... Hay dos maneras de... Terminar la pelea O si tu te hagas... Que suficiente daño a Vas Que es lento Es un lento O... Que él te haga mucho daño Entonces... Mientras... Peleábamos con el mini jefe anterior Nos hacemos daño para... Desalternos en la pelea Que es el... Bloodman... Eh... Es uno de los niveles más difíciles del juego Que es el... Por el que se empieza... Eh... Ya van a ver pues la cantidad de... De hoyo no se puede caer... Tantos bien precisos Este Megaman a diferencia de otros Empieza con los cuatro niveles de bloqueado de los ocho Luego pasan los primeros cuatro niveles Aparece el stage del museo Luego aparecen los siguientes cuadras Se divide en dos mitad de él Tantos bien No jump A ver Uy, bien Ya Ese salto Ese salto es bien complicado Ya que Te da un espacio de tiempo muy pequeño Para hacerlo Pero la ventaja es que te Es que veas el ciclo de las nubes Tienes que tirar de toda la vuelta a la nube Tomar la siguiente Y volver a estas plantas fracas Se salió bastante tiempo pero si sale mal No mueres Ooooo Llegaba ahí Mala mía esa Eh ya, lo que pasa ahí es que Esos enemigos Pueden tanto como Suscar el aire o empujar Tira el aire Si tira el aire Te botan Entonces El problema es eso Es que Llegas a la plataforma El es que Succionando aire Y tú Te falta Te hacen daño Y avanza Ahí está siendo tan difícil Llega plataforma Sí Me está A ver Estaba un buen patrón es más complicado tirando acá a diferencia de otros megamans el limón hace 1 de daño y el vaso enfrentado al máximo hace solo 2 de daño de otra manera que tiene más daño lo ideal en estos ciclos de Cloudman que fue bastante bien la pelea lo ideal es pegarle un perno a hacerle 2 de daño y antes de que se vuelva impensible pegarte el limón para hacerle 3 de daño en cada ciclo lo que les mencionaba más temprano lo que les mencionaba antes es que puede pasar esto de que salga de feo ni pierda tiempo lo ideal es que salga Dolphin Light en Cloudman creo que esta es la cinemática más lenta en o sea que entre final y auto depende del nivel es que depende del nivel por ejemplo es que por ejemplo en Shade Man auto te hace perder más tiempo que Roll claro en Shade Man si y en otros niveles auto igual hace Shade Man pero por ejemplo por ejemplo en la de hecho en ellos se consigue esta categoría siempre no 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 por acá por acá es buena la música ah no está mal cállate jajaja 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 eh bueno hmm acá consigue get que es es muy útil en muchos niveles de hecho eh ya que te ayuda a equiparte ciclo y ref en la que tiene que verla por ejemplo no va a usar a Kavir que hace la estrategia si que te están esperando estas platafuegas rai ahi es bueno eh claro si a Hatch le pegan él desaparece y Mega Man se cae hay un nivel en el que es muy probable que pase eh pero lo que uno hace es como hacer un ese a ir con megaman encima de esta para que te haga daño a megaman y no te bote hay un poco de problemas con la pelea porque lo que uno hace es pegarle un lightning bolt cuando está terminando la animación se que se le stun pegarle otro pero que no quede stunnado el va a saltar y ahí le pega su el juego algún día me va a salir un like si no se tiene que salir hay que decir que si no si no salen se salen doctor like se pierde más tiempo en la versión HAPO que en la versión HAPO en promedio se salva en promedio la versión HAPO salva 8 segundos creo 15 segundos si algo así sobre la versión americana pero en el peor de los casos puede ser eso era 8 segundos más lento en el peor de los casos al peor de los casos y en el mejor de los casos 37 segundos más lento algo así pero como que siempre vas a salir beneficiado en la versión japonesa a no ser que tenga una pero otra vez es que es difícil no 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 pero esto antes no se hacía pero con un entrego que se encontró hace tanto el año pasado de hecho y se toma fue lo que hace es que tu Autumn lo MILK lo llamas y le empiezas a caer está la posibilidad de que te saque un hilo. En ciertos puntos del juego saca ítems específicos para siempre. Me gusta Nani de que esto nos puede ayudar a crear una pelea conmigo. Aprendería muy bien. Ahí tuve un poco de problema. La pelea es que se le escapó. El problema es que cuando Frisman se escapa y tu tienes el Junk Shield, el juego se la lleva mucho. ¡Eh! ¡Eh! ¡Al fin! Llevamos uno, llevamos uno. Llevamos uno. Vamos a llevar la cuenta. Ahora encuentro que se viene el nivel más peludo del siglo global. Si, si. Te voy a explicar eso ahora porque voy a concentrarme en ese momento. Concéntrate que el nivel que se viene ahora en The Burst es el más difícil junto con el de Clown Man. Son niveles que están aquí al principio. Este nivel tiene un ciclo global de los niveles del agua. Además de que está lleno de espinas y es muy fácil morir acá. Entonces, Chown Man está muy concentrado en que tiene que alcanzar los ciclos globales para ser la última habitación de esta etapa, sin detenerse. ¡Bueno! 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 ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Toma la vida! Lo que hizo ahí es un slip que se llama el... Bueno, un slip, el bomb slip. Lo que pasa es que si tú te pones a cierta altura con Get, es que tú puedes hacer un slide entre las dos bombas, pero tiene un espacio como de dos pixeles. ¿Verdad? Un poco... ...de la ventana de... No sé. Estaba con la vida. Hizo un damage use para saltar al tiro. La plata fue más... ...llegando sus cabezas. Se puede hacer sin hacer el damage use, pero es muy fácil tocar las spades. Y la plata no la toca. Por algún motivo... Bueno, después de ese gf... ...el agua en la que estás flotas. Lo que se hace... Pero flota en dentro. Lo que uno hace es sacar a... ...Ayer... ...O... ...Hoy... ...Y... ...Saltar en el... ...Tales con... ...cuanta velocidad... ...se realmente sube. Ya, va... ...va bien con el... ...sipto en el toque. Hacer un... ...el salto. ¡Bien! Ya. Esa habitación era la que mencionaba antes. Si no tienes con ciclo... ...va tener que esperar en algunas plataformas... ...o usar a Get. Pero para usar a Get... ...tiene que entrenarme... ...elegirlo... ...y llamarlo... ...y... ...y... ...avancar con la velocidad de Get... ...un poco más lejos. ¿Se debe alcanzar? Sí. ¡Vamos! Buena pelea. Este... ...estra es una de las... ...dos... ...animaciones más lentas del juego. la otra es auto en chainman entonces esta afecta mucho miren ese texto es demasiado lento se perten 18 segundos chainman auto como que empieza a hacer los perros así como zzz en chainman auto se queda duermio y otra catsin y otra catsin acá no nos avisan de que hay problemas en el museo y nos mandan investigar que esta pasando ya que obviamente algo relacionado con Dr. White algo está haciendo algo planea eso también es un tema de nivel pero no dura nada si de hecho si lo pueden buscar después el tema del museo es un mini de temas de un mini de varios temas de megaman anteriores y y es un nivel complicado me cago estoy sudando bueno pero es un melee de varios temas y es muy bueno con la diferencia que el museo tiene a los enemigos de los los megaman atentores que llegan a catsin buena pelea lo complicado lo complicado de esa pelea es el primer golpe es que tienes que saltar hacia adelante unos frames después del salto ehh disparar la la W4 este es uno de los jefes este es uno de los jefes más pesados del juego y 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 en este juego en específico si no te quedan vidas si mueres ehh no continúas directo el nivel sino que te devuelve a la selección de niveles tienes que volver a ver la cinemática en la que te presentan al jefe del nivel y todo eso y toman demasiado tiempo y y y y y y y y y al principio este miniboss se mataba con el pero era lento le hacía daño a veces se la hallaba mucho hacia atrás pero después se encontró y varios fuimos probando así que con se llama la ermas se muerde el nombre ah dangerous ehh esa ermas aprieta hacia abajo deja una mina hay que explotarse y lo que tú haces es ponerte encima y dejarse las caer en la cabeza ah todo todo los los tomates aleatorios los tomates aleatorios cuando está colgado en la pared él puede o lanzarse hacia ti o al frente de ti entonces uno ve que se lanza hace un slide para esquivarlo y en verdad se tiró al frente de ti y chocas con él oh no llevo llevo ha tenido pésima suerte con la cinemática que al frente decanso es muerte un like un like jajaja y le salió ý probió calidad no si ha tenido muy mala men no 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 Este es de los estates más fáciles del juego yo diría, como que, como que la temática de que es como ver que diversiones para niños también se transmite en la dificultad del nivel, como bien seguro. Estos enemigos mueren de paréntesis, así que se va a estar usando el Yamchil varias veces. Van a ver que lo destruye y lo equipa de nuevo, que a veces no te alcanza el hit para matar a estos. Ese salto es bien preciso y se ve muy... aquí sale un poco de tiempo. Es fácil. Dale. Eh, a ver si Chocman hace esta pelea con una mano. Un, tres, tres. ¡One hand! ¡One hand! ¡One hand! ¡One hand! ¡Un, dos! ¡Vamos! 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 está llegando al punto mal, casi al punto mal, pero la caja, la caja del Slash se queda ahí, entonces uno después de hacer eso, los que juegan con control empiezan a ir con una mano, con una mano así, salto, gol, salto, gol, salto, gol, que no es necesario poder hacer, no sé que lo hagan mal. A mí siempre me pasa que cuando juego Mega Man 7 fallo al menos uno. Es que es difícil, en una de las dos peleas fallo al menos una plana, hay que tener un timing. Es que es muy preciso, hay que tener un timing, hace perder como 3 segundos. Si, no es tanto. Si, aguante. Lo que pasa con... No, este es más lento. Este es más lento. Lo que pasa es que en este nivel, si uno mantiene presionado la X, creo, y luego selecciona el nivel, cambia un tema de Goz and Goz. El tema principal de Goz and Goz. Y eso, salva como un frame. Dos frames. Dos frames. No salva nada. Pero el tema es malo. Y es mucho mejor el tema de Chase Man, así que a la basura esos dos frames no nos interesan. Escuchemos el tema de Chase Man, que es genial. De hecho, que me gusta mucho. Pero ya vamos a llegar a mi tema favorito de Windy Booth. Bueno. Gracias. Algo que mencionar de este nivel es que el mini jefe que vimos antes de la calabaza, que tiene dos formas de matarlo. La que hizo Chuck Man, que es para no leer los ojos, que nos habilita el camino hacia la derecha. Y la otra es que él se abre, y le hace daño en el centro. Cuando haces eso, él abre otro camino por abajo y tienes que tomar un ascensor que se demora mucho. Sin lograr hacer una pelea. Uy, no. Y antes. Me va a costar un... dos o tres segundos. Pero buena pelea ahí. Chase Man no es un jefe difícil tampoco. El daño. Y lo que tú puedes hacer con el spray es que lo sueltas y da un bote en la primera. Si presionas hacia arriba, sale más alto. Si presionas hacia abajo, sale más bajito. Y tenemos la otra animación más lenta. Las dos más lenta. Claro, las dos peores casi. De hecho, creo que ahora vas perdiendo tiempo en comparación con la americana. Sí. Pero bueno, cosas que pasan. Generalmente uno gana tiempo en la versión japonés. Oí, no. Oí, no. Es por una razón que va a desbloquear un poco. No. Oí, no. Depende de muchas cosas. En especial con el truco nuevo que es una rompera. Claro, co. Claro, la probabilidad de la nueva Quick Kill es 1 en 2.56, que después de esa probabilidad no falles en el espalho. Este nivel a mi me gusta mucho, por el nivel de ejecución que tiene, en especial por la sala de los neumáticos que vamos a ver ahora. Esta sala tiene un ciclo local, si la haces bien. Uy, casi. El Chunkman aquí iba por el ciclo óptimo, que el ciclo óptimo es que te empuje ese neumático hacia adelante para alcanzar a lograr el salto que no logró. Ahí fue con un problema de figura. Pero generalmente es que en los neumáticos de arriba, espera un ciclo en ese tanto. ¿Estás manipulando la rangilla? Sí. Esto es para que le salga la Quick Kill de Wade. Si. Si. Así no te pasais de neumáticos. Es imposible, es imposible pasarse. Si. 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 Lo que pasa. Eh. Lo que vieron ahí. Es que. Noisecratch. Puede pasar en. Puede pasar por estas puertas. Pero. Eh. Puede pasar en. Nooo. Un solo light. Un light. Esto fue pésimo. Pésimo. Eh. Esa Quick Kill. Tu tienes. Eh. Dos frames. Dos. Dos frames. Es la que puede hacer la Quick Kill. Pero son frames. No consecutivos. Que. En el frame. Que tu tocas la puerta. Eh. No pasa nada. En el frame anterior a que la tocas. Y disparas. Eh. Puedes hacerle la Quick Kill. A. Tu. En el frame menos dos. Tampoco sale. En el frame menos tres. Sale la Quick Kill. En el frame menos dos. Paola. Bueno. El resto de la historia acá. Eh. Cuando. Megaman se empieza con Buzz. Pues. En el tema de Chainman. Eh. Buzz le dice. No. Doctor Whaley me traiciono. Y estoy mal. Y. Megaman como buena gente. Le cree. Le dice. Ya. Anda. El laboratorio. El laboratorio. Y. El te va a ayudar. Bueno. Pero la vez. Que era una trampa. Y destruye el laboratorio. se prueba el prototipo para tener la fusión con... usa con... y después vamos a ver que lo ocupa en Guaynico es cinemática igual dura como... si ahora si llegamos a Castillo y Dr. Peyton Guaynico Guaynico 1 tiene uno de los mejores el tema de este juego es muy bueno especial es mi tema favorito de este juego también bastante alta especial ay ay especial en una habitación que vamos a ver más adelante que tiene un punto local aquí vemos igual como la dificultad del juego vemos como la dificultad del juego igual aumenta bastante hay diferentes maneras de hacer esa habitación ay ay no el glitch ese es un glitch asqueroso que pasa que si tu caes así como... lo diría esta plataforma el juego piensa que te estas cayendo infinitamente que te caes y caes en la misma plataforma vale de hecho eso evitó que pudiera ser el... es muy poco común que pase eso es muy poco común que pase eso ay no fue la más óptima pero fue buena pelea igual el problema es que me sirvió un... ya fue un drop de vida gracias el problema es que... de que te pegue mucho en esa pelea es que... Gutsman tiene un ataque que prácticamente no puedes esquivar y te hace mucho daño claro entonces... el ideal es llegar con más vida o si no... si tienes mala suerte lo más probable es que te mates y vas con pura vida este ataque este ataque ay 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 si quita mucho hay lo que uno hace es que se... hace un slide contra el se pega para que el siga avanzando y... no... no entre esta animación de que te la hace y le pueda seguir pegando pero... reciben mucho daño la celosa no se hace mucho daño hey no se hace mucho daño no se hace mucho daño si... si... si no este me he vuelido en un saco de guay pero aguante guay ni tres igual es bueno guay ni tres igual es bueno sí guay ni tres bueno sí guay ni tres bueno no va malo aquí va a estar usando diferentes armas para... ...la este hace aquí viene la... aquí viene la segunda pelea con paz esta pelea es complicada, esta pelea esta es la pelea en serio de hecho yo nunca aprendí a hacerla así óptima óptima es dificil porque te puede tirar dos aranji el que se va a la izquierda y el que se va a la derecha bueno, el que se va a la derecha y el que se va a la derecha depende de como le pegaste no entiendes ay mira ahí 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 ya que... ...haga safe la pelea pero así como... ...de esta manera jajaja de hacerlo safe por ese puño que te pega uy si es dificil la pelea no, esa pelea es muy complicada y si... si no sale así como la manipulación al principio es muy dificil hacerla bien fallai un hit y fallaste toda la pelea si, fallai un hit y se vuelve una... una tortura la pelea imposible ahora estoy un hit con un salto ay y cuidado es que ese a veces te pega ay a esta habitación me gusta mucho como se ve eh... el skip de los ciclos de los... ...foy... ahhhh ah, cuidado ah a veces pasa que uno se cae todo ahhhh no, no debería de haber congelado debería de haber pasado no, debería de haber pasado nomás no, debería de haber pasado nomás si, es dificil que... es dificil que... es dificil que Gamedaizer te pelle que Gamedaizer te pelle no, 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 no no, no, no que te sale bien la habitación que te sale bien la habitación así era como se había visto la habitación me gusta mucho ese kit de este que tenía bien ya, Gamedaizer tiene una tequila de mierda este jefe si este jefe que... puede esconder la cabeza al tiro y ese es su punto débil lo que uno quiere es que... se quede lanzando fuego todo el tiempo que no se esconda al tiro lo que hace es que cuando esconde la cabeza la primera vez se lanza contra la pared eso lo puede hacer de una a cuatro veces cuatro veces es muy fuerte uuuh que mal dos la dos la dos igual que puede tirar fuego hasta dos veces si no me equivoco cada vez se tira uno y y y y y y hay un setup para matarlo así segundo y segundo cinco pero es difícil y también depende de que patrones este jefe es muy pesado Orthodox Otro nivel complicado jaj ¿te gustan las escaleras? A ver se me salen bien we porque fallo una escalera y me voy a la crema we Si ya lo que pasa con este juego es que como funcionan las escaleras están como... bien mal y acá tenemos que hacer varios... ah eh al lado de la escalera entonces es muy fácil que ha sacado, que tome la escalera ya, salió muy bien la habitación esa habitación se ve simple pero es estrictamente complicada yo no veo como están esas escaleras vale, vale, este nivel es fatal pero esta habitación hay que llegar a esa dificultad y antes como un pereza en 3 o sea, ayer pero... pero... si porque llevaba como 3 años con este juego me superó jajaja pero está bien está bien hay que darle más oye, está bien es oxidable jajaja a ver como le sale esta pelea que... es complicada pero es muy entretenida de hacer o sea, si sale bien se nos aprovecha de los misiles se aprovecha de los misiles para ir pegándoles los ojos no sé no sé pero este jefe es Han Yanet este jefe es Han Yanet 3 Han Yanet 3 cero no los conoces o si no te diría jajaja jajaja si yo puedo no los cacho todavía el kanji son hueviados creo que el primero era el kanji de fuego el kanji de fuego ya no me voy a pasar de la estimada jajaja jajaja a menos ¿dónde estaba la vida? jajaja 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 acá como todo megaman vos estarías con todos los jefes empezamos con el más difícil el Slashman lo que siempre es que estamos con toda la vida y nos podemos hacer los damage jajaja jajaja eso es lo malo que puede pasar de que o se puede dejar caer encima tuyo o tirarse hacia el frente tú a veces tiras el dado y dices voy a esquivar no esquivaste jajaja ¿cómo no me hay el hielo? ¿ah? eh... directo a ti o depende de que esperes tú que yo generalmente hago el Slash de esquivar entonces prefiero que se tire directo que Shormann se queda parado entonces depende de como uno adivina como uno piensa adivinar que dado tiraste si no acaso se... no se puede hacer sin que te pegue pero... tanto el daño que te hace mientras llegue mira eh... ya me quedo que dar que podi... dejar que te pegue pero vaya a perder vida porque te vaya a recuperar con el drop lo importante es llegar con toda la vida en pronto claro igual si es que uy si igual si termina la pelea con toda la vida el drop de vida no... tiene como este freeze de que se te llena eh... ya te llena te dura un poco menos y salva tanto pero... bueno esta pelea es importante llegar con toda la vida porque te hace hartos damage porque tenes que pegarle con... con la bomba pero hacia abajo y es la única manera de pegarle es cerca hay para ir a abrir ese es muy difícil de pegar y acá ay es que hay que tirar el viento hacia el otro lado que te empuje hacia el Nooo Nooo Don man en el Don man acá igual es complicado Así que está mal que eso pase Ya Juanhan Capítulo 2 Vamos Ya eso pasa cuando uno Falla este No es tanto tiempo Ay Au Con ese no pasa Y ahí está Pero sigue siendo una pelea Fácil Si Una pelea fácil Ya esta pelea Ya nada Ya hace mucho Ya que fue No 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 Cuando cambia el sonido como el acelerador Es cuando el se lanza Eres Yeso Eres Yeso es como Hitman Entonces uno Espera el cambio del sonido para salterlo Y a veces dura más A veces dura menos Si no escuchas el juego Es difícil esquivar De hecho A veces me pasaba que lo jugabas como sin audio Y saltaba antes Es imposible Da igual que Ah si Chainman No Acá no afecta mucho A cual va a salir No Tienen prioridad así como No entiendo Que no 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 Lo tiré Y ni siquiera Lo tiré super mal Si Ahí lo que pasa Lo que intento Charman Es poner a Serk Que Mientras esta esta animación Encuentre un item que te de vida Eso te saca de la animación de espera Te puedes pegar a Wildly Mientras se esta llenando la vida Osea No vida Sino un drop de energía Claro Un drop de energía Eh Wildly Bueno Ya esta el hitbox Cuando aparece la verdad fue vida Entonces Tu le puedes pegar antes de que se llene Y el juego piensa que Lo mataste Eh Y cree que todavía tiene cero de vida Es lo mismo que paso en la quick kill de 2x4 Este es un poco casino pero No es tan pesado Generalmente le hace Claro Generalmente le hace Tres de daño en cada ciclo Y después de los casos le puede hacer hasta cuatro Osea Osea No la bien No la bien Hay capidad Son las que pegas menos Idealmente que no te golpes Ya Ya ahí lo que... ehh no la peor es la de hielo es que igual depende del matcheo si, te puede congelar y te puede golpear las bolas eléctricas que pasan por el suelo o lo que puede pasar es que te congele tu matcheas lo suficiente para salirte y que te pegue otra bola entonces es bien molesta la de hielo mas que te hace daño fijo la de fuego, el mínimo daño que te hace 2 y el máximo 6 macho, es re malo de quien depende de cuanto matcheas si te lo sacan 148 tiempo asqueroso bien malo tu tiempo bien mala la wea bien mala la wea pero mira yo voy a decir bien mala la wea tiempo pero intento todo lo dificil si fuiste perfecto fuiste perfecto y te salto vimos casi todos los trucos excepto en Ice Jam pero esa huella es un salto como de pixel perfecto y depende de sus pixeles es una tontera y bueno acá bueno aquí ya Mega Man esta tan enojado con Werly y le dice ya te voy a matar si, muere Willys ya me he dicho trabaje mucho pero igual se escapa si no si se cae todo no no pero igual no he jugado acá lo grindia mucho esto después estoy jugando x save dos juegos de Mega Man seguido creo que es choc toda la ese que he jugado Mega Man 7 en Marathon ha sido bien mala la wea es que es un juego muy maldito es que es un juego muy maldito es un juego muy maldito que es un juego muy maldito que ya hace mucho tiempo te castiga te castiga demasiado en especial si te quede sin vida te destaca y todo y bueno aguante el ending te invito a ruñar Mega Man 7 te invito a ruñar Mega Man 7 te invito a ruñar Mega Man 7 hay varias personas no activas pero varias personas que de aquí chilenas que lo han corrido de los mejores así como la clasificación esto y yo esta el link el Aether esta el el Aether el Aether el Aether el Aether que jugaba Mega Man 7 y hay varios de los cabros es LDS asi que si uno quiere jugar Mega Man 7 se pueden preguntar en Discord SR es un juego super entretenido para ruñar el único problema es la RNG de las cats si no mas porque igual el juego es pura ejecución y eso estoy contento porque me salio varias de las cosas dificiles ahora quédense porque se viene más Mega Man y se viene Mega Man x6 no se vayan y viene Togman con x6 lo que hay ahí no te moví jajaja ya nos vemos gracias 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 gracias